Y revisando más información en torno a este país, también el presidente Alberto Fernández ha presentado el Consejo Económico Social, un organismo multisectorial destinado a coordinar políticas de Estado para los próximos 30 años. El mandatario en este encuentro afirmó que la iniciativa podría nacer otro país. Nuestro corresponsal, Fernando Alonso, nos brindaba más temprano este informe. Así es, el presidente de la nación, Alberto Fernández, presentó el Consejo Económico y Social. Convoca sindicalistas a más de 100 científicos, a empresarios, a representantes de distintas religiones. El presidente dijo que no se aguanta más un país con el 40% de pobreza y que el capitalismo debe repensarse. Quisiera que entendamos que de acá puede surgir otro país, podemos hacer otra sociedad. Porque nadie puede estar contento con la sociedad en la que vivimos. Nadie, seriamente lo digo. El titular de este Consejo Económico y Social será el secretario Gustavo Vélez. Tendrá un mandato por 5 años. Y dijo que el trabajo debe ser para pensar la Argentina a mediano y largo plazo, pero también para incluir los que siempre quedan afuera. Este consejo no puede ser simplemente la voz de quienes estamos aquí reunidos. Tiene que ser, antes que nada, la voz de los que nos tienen voz. La voz de los olvidados, de los descartados, de los que están en el basurero de la historia, de los que no tienen un lugar en la mesa de todos los argentinos y de las argentinas. Al término del encuentro, todos los convocados evaluaron que este organismo va a tener un futuro positivo. Son mil días de trabajo, como han dicho. Bueno, la transformación que Argentina necesita. Es decir, empezar a trabajar sobre los problemas estructurales que tiene el país con una mirada no solo de coyuntura, sino de mediano y largo plazo. ¿Y por qué no se dio hasta ahora? Porque, bueno, porque justamente lo que nos falta es diálogo. ¿Qué garantiza que esto no quede en una foto y en un café, como dijo acá el secretario Vélez? Todo lo que estábamos ahí arriba. Es una tarea del conjunto de la sociedad argentina. No se puede seguir permitiendo ensanchar las brechas sociales que hay, el nivel de pobreza que tiene. Y esa vez no le podemos echar la culpa a nadie. Esta vez es una responsabilidad del conjunto de la ciudadanía. El sector de la construcción, donde el presidente deposita su esperanza en la generación de empleo y reactivación del país, dijo que esto es positivo para todos los argentinos y lo calificó de histórico. Los argentinos estamos también muy, siempre echándole la culpa al otro. En este caso nosotros los que estamos involucrados nos tenemos que hacer cargo y depende pura y exclusivamente de nosotros. Hay un montón de problemas en la República Argentina, estructurales, más de coyuntura. Digo, y acá se aspira a tener soluciones a mediano y largo plazo. ¿Cuál cree usted que sería el primero para comenzar a tratar? La pobreza. El Consejo Económico y Social parece una propuesta de avanzada. Esas que pocas veces se ponen en marcha en la República Argentina. Un país corriendo habitualmente detrás de la urgencia. Lo extraño es la aprobación generalizada de todos los sectores. Algo que involucra a la sociedad entera. Fernando Alonso, Telesur, Argentina.